Ay, me hará un ojo cuello, mi querido periodista, y en la ingeniería, el Tito López. Que ya me voy de esta tierra y adiós, buscando hierba de olvido, olvidarte, a ver si con esta ausencia pudiera, en relación a otros tiempos olvidarte. He vivido soportando martirios, martirios, jamás debo demostrarme cobarde, arrastrando esta cadena tan fuerte, hasta que mi triste vida se acabe. He vivido soportando martirios, 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 jamás debo demostrarme cobarde, arrastrando esta cadena tan fuerte, hasta que mi triste vida se acabe. Y en la familia, Yairén, Yajaira y Estefanny, las hijas de Carmenza. Yairén, 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 Yairén. Yairén, 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 Yairén. Ay, ya me voy de esta tierra, ay, adiós Buscando hierbas de olvido, olvidarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación a otros tiempos de jarape He vivido soportando martirios, martirios, penas Jamás debo demostrarme cobardante Arrancando esta cadena tan fuerte, tan dura Hasta que mi triste vida se acabe Gracias por ver el video Gracias por ver el video